El fondo de inversión, que fue fundado por uno de los primeros inversores en Bitcoin, dijo que el actual ciclo de mercado es la primera vez en una década en la que los precios y los fundamentos han divergido tanto. La empresa de inversión centrada en las criptomonedas M31 Capital ha lanzado un nuevo fondo de inversión dedicado a las empresas de Web3, subrayando aún más el cambio de la industria hacia los proyectos de Internet descentralizados. El fondo M31 Capital Web3 a Opportunity Fund invertirá hasta 100 millones de dólares en proyectos de tokens y oportunidades de capital privado dentro de Web3, según anunció la empresa el martes. Inicialmente, el fondo invertirá en proyectos que construyan infraestructuras y aplicaciones de Internet descentralizadas. Presumiblemente, el nuevo vehículo de inversión será un fondo de riesgo líquido, una estructura que da a los inversores líquides después de solo un periodo de bloqueo de 12 meses. M31 aclaró que ya ha conseguido 50 millones de dólares en compromisos de inversores y que recaudará otros 50 millones antes de limitar el fondo a 100 millones de dólares, a pesar del actual mercado bajista de las criptomonedas. En 2022 han proliferado los fondos de inversión dedicados a proyectos Web3, una clara señal de que los inversores ven valor en medio de las turbulencias. Como informó Cointeligraf Research, Web3 ha dominado el interés del capital de riesgo este año. Solo en el segundo trimestre, los proyectos de Web3 representaron aproximadamente el 42% de todas las operaciones individuales de capital riesgo dentro del espacio de la cadena de bloques. Los mercados de criptomonedas han mostrado un alto grado de correlación con la renta variable tradicional durante gran parte de 2022, lo que ha llevado a algunos inversores a especular que los precios se han desviado significativamente de sus fundamentos. Sin embargo, una alta correlación sugiere que podría haber más dolor a corto plazo para el sector de las criptomonedas, ya que los bancos centrales de todo el mundo intentan frenar la inflación. Nathan Montouni, uno de los primeros inversores de Bitcoin, BTC, que fundó M31 Capital en 2016, dijo que el actual ciclo del mercado de criptomonedas es la primera vez en 10 años que, el precio ha tendido a la baja mientras que los fundamentos y el crecimiento de los ingresos están alcanzando máximos históricos casi todos los días. Aclaración, la información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y irresponsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.